hola entrenadores pokemon bienvenidos al canal de barbellicia y bienvenidos a un nuevo vídeo de pokemon ya de la parte final vamos a hacer lo del final del como era el team star ya habíamos hecho el del pokemon dominante pues ahora nos toca el team star los estrellados de la vida a ver nos decían que viniéramos a enfrente de la academia que no sé que ha visto morgana imaginaciones ha visto imaginación pero por la noche vamos a ver si nos dejan ir por el día y si no pues no sé cómo hago que sea de noche me voy a mi casa y duermo pero sí porque llover los secretos de tus vidas pasadas tu alma ha viajado mucho puedo estudiar tu es más rota para observar tus vidas pasadas así a ver me visten no porque estás esperando a que te diga yo un sitio para decirme o si eres de ahí esta pitoniza falsa me dan fundas bueno morgui ala espérate que me he ido por donde no es aquí puedo usar aquí sí puedo usar al core la pata la pata bueno a ver aquí estoy y se va a hacer de noche así instantáneamente que pasa colegui pero aguanta me detengo y decirte que soy cae el colegui no soy el dire bueno pero creo que a estas alturas ya hay que dejarse de teatro es hora de revelar mi verdadera identidad soy hundito acepta mis disculpas ala parece que lleve en el cuello enroscado la lengua del green ninja acepta mis disculpas por la pantomima que he mantenido hasta el momento cae el bueno yo tengo que reconocerlo al principio no me di cuenta de que era el hasta que me lo dijeron ajá eh que sorpresa a que habría molado del dito nadie sabría esperado lo del dito esto sí pero lo del dito no me reservo unas más en la manga también porque casiopea también soy yo mira lo iba a decir antes de leerlo y le iba a decir que es casiopea esto no me lo he esperado hasta ahora mismo sí sí es la pura verdad cuando conectaba contigo por teléfono claro por eso nunca me saludabas caproncete este hombre tiene muy pocos amigos eh que decepción al menos casiopea podría haberse hundido a ver a ver hambre nos desafía venga toca derrotar a casiopeo o sea colegui hola espérate y a ver quién tengo yo ahora esto es mi número a ver este es planta si es planta le puedo meter hielo yo soy casiopea el mismo que viste y casa o sea hola por ti hola bueno vamos allá super ricaaaan descubrimos a casiopea descubrimos a casiopea mira este niño ahí soy robocop ah 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 y ahí está cydac y yo limito cuac 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 vale espérate aquí me va a sacar a llarados vale eh cambiamos a pad mod no 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 o no vale vale ah mmm voy a hacerle Con este yo creo que vale, ¿no? Sí Porque este es eficaz Agua, volador Rayo Abomasnow Fueguito ¿Veis cómo puedes estar aquí, tranquilina? ¿Eh, Morghi? No pasa nada A ver, vamos a hacer Un hidrocarga Toma ya, etalonfen ahí Esquivando Pero no te comas las cosas Así que quiero que te sientas mal ¿Cómo te gusta la Navidad, eh, Morghi? Con todos esos brilli-brillis Y cositas colgantes Y cintitas A ver Aquí me ha pillado ¿Qué saco? ¿A mi bicho del martillo? A Tincatón Vale, es fantasma pudo Ah, pues entonces a Siniestro Borrajita Es que dudaban si era Psíquico Fantasma Siniestro Pero claro Es una tetera rota Entonces es un fantasma Lo que hago Peque, que lo tiras A ver Among Us Este es planta ¿No? Vamos a sacar Aunque al igual Tiene otra cosa Corre 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 Vale Voy a utilizar Mejor Un ataque De tipo Volado Ah Mikachis Nunca me acuerdo De esto Bueno No pasa nada A ver Confío en ti Me estás decepcionando A ver Confío en ti Ahí ¿Cuál era? ¿El acróbata? ¿O el otro? ¿El que Te multiplicaba el ataque Si no llevabas Objetos? Ahora lo dudo Es Que el Idir Que este No tengo ni puñetera Y acróbata Vale No tengo ni puñetera Y de qué es Y fijo que es El del teracristal ¿No? No lo sé Este es el fuerte La Evo de Fococo Vale Que si es fuego Será otra cosa Ahora mismo Una esterea Cristalizado Capaces de ser agua No es agua No, no me digáis Que es Voy a sacar a Mus Dale Que es un tanque Que como no es fuego Va a ser otra cosa Pues Mus Dale Va bien Creo Ah, pues no está mal El bicho final La verdad es que La última evolución De Fococo Ha mejorado bastante Mus Dale siempre Ahí está Por ti Mus Dale siempre Va bien Sus tanques Menos contra Los que son Fantasmas No Eso no es Fantasma ¿Eso qué es? ¿Es el fuego? ¿El candelabro fuego? Pues parece otra cosa El candelabro fuego Puede haber sido Una hoguera Sí, el fantasma Es un fantasmita Cierto Pero estaba Pensando en Chandelure La búsqueda Del tesoro Te ha hecho crecer Y madurar Notablemente Con la X A ver Afirmar que soy Cassiopea Es una mentira De tomo y lomo Pero Kael y yo Si somos la misma persona La verdadera identidad De Cassiopea Sigue envuelta En una Un dito Te lo estoy diciendo yo Cassiopea Es un dito Por eso Quería evitar Que os enfrentarles No quiero Que el peso De la tristeza Que acarrea Recaiga sobre ti ¿Qué tristeza? Yo estoy triste Porque me falta Mi gata Pero A mí me da igual A Cassiopea Ningún alumno corriente Podría aspirar A plantarle cara Por eso He querido retarte Me había propuesto Que el ganador De este combate Sería quien Debería Arrojarle el guante A Cassiopea Para pararle los pies Tal vez tú Puedas ejercer De salvadora Claro que si Morghi Encima del montón De cables Libretas Papeles Y plásticos ¿Dónde se te clava todo? ¿Pa' qué estar Una superficie Plana y blandita Cuando puedes estar Encima Un montón De mierda? ¿Eh? ¿Chiripí? Venga Mau Derrata a Cassiopea Venza la autoridad suprema Del Team Star Ay Había leído De acuerdo Y luego Cásate conmigo Yo Que queo De acuerdo Altaí Os he pescado Con las manos En la masa Esta ¿Quién es? Una finja Sorpresa Conmigo Alguien estaba Echando un combate Dentro del recinto Escolar ¿Y qué es lo que me encuentro? Al director Es que ha perdido El juicio Debería caer Sin la cara De vergüenza Esto No, no Pero si hay una explicación Guárdate las excusas Al despacho Del director Ahora mismo Ostras Tengo que hacer Todas las clases Que no he hecho Ninguno Bueno, sí He hecho dos La cita Con la autoridad Suprema Era esta noche En el área Recreativa ¿Verdad? Ocúpate Casopea Por favor Ayúdame A que encauce Su camino Ya puede ir Redactando Una disculpa Formal No, por favor Tenga piedad Vale Vale Mis Pokémon Están Curados Ok Y Vamos aquí dentro Ya Ya, pero es que me da mucha pereza Hacer las clases No No quiero asistir a clases A ver ¿Dónde tengo que ir ahora? A la pantalla Aquí está La área Recreativa Área Recreativa Yo ya pasé por eso Bendisca No quiero volver Claro, nuestra repartidora De Amazon Tiene su lógica Porque ¿Cómo te iba a enviar Tan de inmediato El Casopea El repartidor De Amazon Si no Era el mismo Gracias por venir Gracias por venir Te habrás quedado sin palabras ¿No? Aquí tienes a la autoridad Suprema En carne y hueso O lo que es lo mismo Yo Ja ja Casopea Pero en realidad Estaba haciéndome pasar Por una pigi Repigi Para despistar 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 La fuerza La fuerza que mostraste al derrota Para que me ayudara Para que me ayudaras Ya que puedo conseguir Todos los que quiera Gracias a mi habilidad Vamos Que soy hacker Después Vigilé tus pasos De cerca Haciéndome pasar Por el repartidor De Amazon Si lograbas llegar hasta aquí Y me derrotabas El team estrellado Desaparecería del mago Para siempre Pero en el fondo Me da mucha pena De que el team estrellado Deje de existir así Como si nada Así que no pienso Ponértelo nada fácil Estás lista Para el desafío final Pues dame un segundito Que vamos a dejar aquí El vídeo Y continuaremos En el próximo episodio Así que Lo dicho Espero que os haya gustado Gracias por vernos Y ¿Queréis ver el desenlace Del batido final? Del combate final Pues nos vemos En el próximo episodio Hasta luego